Estaba dentro del programa como preparación para el torneo más importante que tenemos este año y que además somos sede, que es el torneo nacional y selectivo para el Mundial de Londres que se va a realizar en Tranquilauque en noviembre del 20 al 22 y bueno, como estamos tan ocupados en prepararlos técnicamente a los chicos también estamos muy ocupados en preparar a todos los que son nuestros ayudantes, los jueces todo lo que tiene que ver con la parte organizativa entonces estos encuentros sirven como para ir ajustando detalles ya que tiene que ser un evento que bueno, lo estamos trabajando a excelencia en todos los órdenes y bueno, así que realmente hubo muy buena convocatoria estuvieron de Coronel Suárez, de Santa Rosa, de Pelidini, América, Viruti, Tranquilauque aproximadamente 110, 115 practicantes y bueno, se hizo seminario técnico en las primeras horas y luego se hizo como un ensayo competitivo para ir formando árbitros, mesas de control y demás Este fin de semana lo que vamos haciendo es eligiendo los jueces el nivel de jueces porque hay jueces principales, jueces de esquina vamos evaluando para que en cada lugar de competencia ya esté determinado no solamente de Tranquilauque, si no vienen de todo el país pero ya tener un listado de los jueces que hay que coordinar de acuerdo también a las categorías porque hay jueces que hacen de jueces pero después compiten entonces hay que cambiar, digamos, los árbitros y además por cada lugar de competencia se necesitan casi 7 árbitros o sea, serían 4 jueces de esquina un juez principal pero también 2 personas que estén controlando todo lo que es puntuación, planillas y demás, llaves y entonces, bueno, es mucho y como esperamos un evento muy grande necesitamos que todo el evento sea con fluidez como para que los tiempos no se nos escapen En Nacional ya está confirmado Misiones, Corrientes, Chaco, Corrientes Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires Catamarca, Tucumán, La Pampa, Chubut Provincia de Buenos Aires, de San Nicolás, Bernal, Capital Federal Coronel Suárez, no, 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 es muchísimas las escuelas muchas provincias, ya había confirmado 12 provincias es un evento muy grande si bien hemos organizado eventos importantes como fue el Sudamericano, el Master Sudamericano donde vinieron de Canadá a Estados Unidos un evento internacional muy importante que se hizo en el 2017 tenemos experiencia organizativa pero por ahí esta vez, en cantidad de gente va a ser el evento más importante que vamos a realizar pero bueno, tratando, como te decía que todo esté bien preparado en lo técnico como así también en lo organizativo que vamos a realizar con el ayuntamiento